Están construyendo un salón de esos múltiples que está sobre calle Becker Sock, al ladito del centro cultural en calle Becker Sock y Woodridge, allí está. Sí, bueno, nosotros obviamente necesitamos los espacios, gracias a Dios, las actividades que se llevan adelante en el centro cultural municipal, son múltiples los cursos, los talleres, hay días en los cuales falta espacio, todos saben que hay una parte o algo más de la mitad del centro cultural, está ocupado por la Biblioteca Popular Centro Rivadavia, nosotros necesitamos el espacio, anteriormente hemos construido un depósito de importantes dimensiones, en un terreno que habíamos adquirido lindante al corralón municipal, donde se guardan gran parte de los elementos, y bueno, necesitamos otro espacio, y es por eso que generamos aquí, entre lo que es el actual centro cultural y el corralón municipal, un espacio importante donde teníamos ahí un tinglado donde guardábamos parte de la maquinaria, hemos desocupado todo eso, y vamos a llevar adelante este salón de uso múltiple que va a estar total y absolutamente abierto, digamos, abierto en cuanto a que va a ser la totalidad libre, y hemos construido, vamos a construir nuevos sanitarios para que de esta forma se puedan llevar adelante allí las actividades en forma independiente al resto de las instalaciones, cosa que inclusive va a tener un ingreso independiente porque hace el Igersoc. ¿Qué dimensiones tiene este zoom? Aproximadamente son 260 metros cuadrados. ¿10 por 20 y tantos? Más o menos, sí, te lo digo con sinceridad, no sé, pero son bastante más de 250 metros cuadrados. Bien. Y yo creo que va a tener piso flotante para todas las actividades, sobre todo de danza y actividades físicas que se lleven adelante, así que era importante y significativo y es un requerimiento que teníamos desde que volvimos a la gestión, y bueno, de a poco lo vamos concretando. Bien. 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 Bien.